Come with me, come with me, Antonio, come with me, Antonio Escúchame, puedo hacer 3H, el tío, el resto de la puerta lo picamos a porra de hueso Ahí está, vámonos No, no, a petar, a petar ya, eh, locura Vamos flying, eh Vamos muy flying, eh, quién lo diría Eh, antes he escuchado por aquí en la MP5, eh, M2 Tío, aquí con CM, aquí delante, tío En S15 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Eso me dispara a mí, eh Vale Ni lo escucho todavía De los gurúban con un revo, madre mía He matado a uno, tío Yo he matado a uno con el revo al primero, el otro me pusea No, me friend, me friend, I'm your neighbor Me cago en tu puta madre, hijo de puta No sabía que estaba ahí yo Estamos llegando Le voy a pegar un puñetazo a la pantalla esta, tío, de verdad Es que no voy a entrar más al juego este de mierda, eh Aquí, gente, aquí, aquí Eso, eso, pues van a hacer eso, ahí van a equipar Creo que va a ir al roof, eh Prepararse para bustearse La han dado, la han dado, la han dado con el MP5, ya Va a salir el team y me va a matar, ya verá No, no, no Es que lo sabía, tío Muerto, muerto, muerto Pues hay que bustearse, ahora Vamos, Agus, corre Salta Puedes subir del tirón, eh, porque tiene medio muro ahí Sube, 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 corre, corre Muerto también Qué buena Bústame que tengo Te looteado, te looteado, eh Mochila y todo, eh Sube, sube arriba, vámonos Mariah, venga, con la escopeta en los dientes Sale otro, cuidado Mariah va para dentro con la escopeta todo loco ya Métete, métete Métete ahí, Mariah, como un perro, para dentro todo loco Sale para la entrada Va con la DB Muerto Hay otro más, otro más, otro más aquí Va para la entrada, para la entrada, para la entrada La va a meter No, no vas a ningún lado Semi Escúchame, le petamos esta puerta Pero no, pero te no puedo petar la entera de primera Una puerta, sí Del tirón Esta de aquí, esta de aquí arriba Tú cubres ahí, eh, Mochila O es la de abajo A ver si abre otra Tiene pintada de abajo, eh, la verdad Sí, tiene pintada de abajo Es un semi Triple muerto What the fuck Qué susto me ha pegado el hijo de perla No, no va con fácil No se deja las uñas largas en el personaje A lo mejor si petamos esta puerta de arriba Tiene todo abierto, eso sí A lo mejor ha cerrado la de la zona Y la de abajo está abierta Sí, pues peta arriba Aunque me extraña, aunque me extraña Vamos a ver ¿A la de arriba vas a petar? Eso ha sido hiperrisky Si abajo A lo mejor petarla de abajo Claro, si ahí tiene una puerta Que la hemos visto Está abriendo puertas abajo Está subiendo Me quedo yo aquí, eh Espérate, eh Majarias, prepara las mazas Entra un full gorila, eh Claro, claro Full gorila tiene que entrar ¿Semi? Muerto Buenísima Sí, está muerto Y eso Eso es otro malo, ¿no? No, no Muerto, arriba Abierto Entra, 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 entra Voy Full abierto todo Izquierda, izquierda Entra, entra Yo cubro la de abajo Entra Aguantar todo ahí arriba, eh Entra a gusto también Que hay que lootear Que está todo abierto Me pongo su mochila Yo cubro abajo, eh M2 Yo cubro abajo Vale, vale Hay muchos semis aquí Muchas armas, eh MP, motopico, diesel Hace raro la de afuera, tío No hay más gente afuera, caro, tío Mejor, mejor que cierre Tenemos aquí muchos motos, pico de agua Es que no me lo puedo creer, tío Muerto con el launcher Loco, mi cuerpo Tengo mil de scrap en mi cuerpo y todo, tío ¿Y dónde había sacado mil de scrap, bro? El pavo que he matado con el semi, tío Rosana Madre mía, la de material que hay aquí, chaval Cuidado por fuera, por fuera Te he matado yo, tío Arriba ya, eh Eh, mata, 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 mata Muerto, muerto, vamos a cerrar Buenísima Hay que picar esos sacos ya, eh, bro Listo, listo Majares, tú looteas Hay que pillar esto y nos vamos, eh El tío se ha entrado por ahí, o sea ¿Hay un tío fuera? Lo has matado, ¿no? Sí Listo, eh, tengo todo Escúchame, escúchame Salimos por arriba, loco Que la pared está... No, no, que está 10 de vida la pared, espérate Le meto un pepo de alta y salimos ya, eh ¿Estáis listos? Espérate, que te digo fuera 100 Te habéis estado esperando, tío Tú me dices algo Espérate, estoy llegando, eh Estoy listo, eh, para meterle el de alta Tírame un par de filetes, tú Ah, no, que es pepo bueno Espérate, que lo raideamos Salta ahí, Majaria Toma, Majaria Lo raideamos, eh Toma, Majaria Lo que no sé si me mato, eh Espérate, Majaria Espérate, alejate por si acaso Vale, eso brinvió 10 de vida Perfecto La, 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 la La mierda es esa Métele, Majaria Cubre, cubre tú Que el Majaria le está petando eso Vale, vale Tengo las piñas, eh, si no Tengo que meterle las F1, eh Pero es arriesgado Que el motopico no quita vida, loco Que no os enteráis Que los motopicos no quitan vida Tengo que pegarle Oh, que están los midlescrab, aquí hago ¿A dónde? Aquí dentro Que había entrado uno loco Esté muerto Vale, no Ha cerrado, tío Estaba ahí abajo el hijo de puta No me lo puedo creer ¿Qué coño abren, tío? A ver, si estás a unas malas Ha abierto, está muerto Sí, sí Me muero Vale, vale Estoy bien, estoy bien Que estoy muteado Ha reparado la puerta, ¿no? Y cierra, tío No lo puedo creer ¿Verdad? ¿Le hemos echado a la dafak? Estoy más alto que... ¿Muerto? Escucha, vamos a salir ya de aquí, bro ¿Qué parece? La que está low de vida Es la puerta Está a un toque No pique eso, bro Sí, sí, sí Que con esto entramos ya al armario Lo que nos va a tener que reparar los motopicos Sí, pues ahora me los dais Hay uno abajo tuya Hay mesa de reparación arriba, ¿verdad? Métete como un puto loco Y hay que picarle los sacos Qué guay, tengo una cha para darte ya Con eso te vas a la puerta, ¿eh? Listo Me meto yo, ¿eh? Si no Dale Listo Te doy Espera, cha Espera, cha Esperamos ya la casa Es nuestra la casa Y el armario abierto, ¿eh? Listo Limpio lista Bucheame, M2 Un pepo bueno aquí No, 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 no Bucheame, bucheame, M2 La puta Sube Venga, me quedo yo cubriendo la entrada Sí, ve chapando tú Vale, vale Sí, sí, tengo una idea Abrimos la cima y subes, ¿vale? Quédate escondido ¿Queréis partir de la puerta para tener más movimiento? No, no Sí, 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 eso sí Espérate Que la parte de M2 ponga nuestra y entras tú Y ya está Estoy grifeando el techo, ¿vale? A metal Para que no puedan entrar El techo ya fuera Y grifea aquí cuando puedas, M2 El techo solo Pero no vamos a poder salir, ¿eh? Porque estoy grifeando Ah, vale, vale Espérate ya Sí, arriba Vale, 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 vale Vale, salimos por arriba Eso, eso Ok, ok Listo ¡Eh, my friend! ¡Hello! ¡My friend! ¡Hello! Listo Ya puedes entrar, ¿eh? ¡Ay, esto está, eh! 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 Que no sabe que había traspasado la base Y dice algo ¡Ana, yo, pero yo, yo, yo... Listo Nos vayas malos le hemos metido, tú Multipropiedad, multiflecha, multiflecha Con esto llegamos a caza vivo Yo te juro por mis muertos Que me apuñalo La nutria como monotitista No sé Ahora mismo están los stalkers frotándose las manos Detrás de un árbol está Tarzán Te lo digo yo ya Vamos con Antoñito Que nos está esperando en casa Que ha hecho Magdalena Ha dicho unos cascapes Oh, y cuando lleguemos ahora El Antoñito seguro que ha subido la base y todo, ¿eh? Antoñito va a subir la base Si no nos tiene ni de los marios Estos cuantos han salido full desnudos Y ahora vienen full cargados Es que Antoñito viene a nuestro encuentro, ¿eh? Oye, pero vamos pa' caza, ¿no? ¿Puándo vamos? Sí, sí, aquí viene Antoñito Hay un tío a vuestra izquierda ¡Antonio! ¡La montaña! ¡Antonio! ¡Antonio, come! ¡Come, come, come! ¡Ha perdido el casco! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Vamos, vamos pa' caza, vamos pa' caza ¡Vamos, vamos pa' caza! ¡Vamos pa' caza! ¡Antonio! ¡Antonio, no lo dejéis el último! ¡Qué malo tú lo salió! 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 No estaba matando a Antoñito Ya, tío ¿Qué es esto? Antoñito, be careful Because Travis Travis is cheating You know? We have to kill Travis And keep him from the team For cheating association Escúchame, escúchame Mírame, mírame El recueil está pegando un calentamiento de cabeza al Antonio Avísame, avísame, avísame cuando vea Te digo, te digo Ahora, ahora You can't, you can't, you can't, you can't You can't Es que me mata, me cago en su puta madre Me mata, me cago en la p*** que lo parió What's a prank, what's a prank, men? Te lo ha fumado tú No, 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 no Oye, la puerta es... My friend, what's a prank? It's a prank, man Don't kill me Y yo que me ha fumado un chico de chero Mario mirándolo de cara Le ha pegado dos mosados Ahí viene a Antonio La vida de las cosas, Antonio Sí, sí Me preguntan que cómo se llama esta base La Columbus 2.0 era, no? Sí, Columbus más alquiler Más alquiler, más 300 cohetes Muchas gracias Ya no, 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 no...